Cuba Información En esta coyuntura histórica que podría abrumarnos de incertidumbres aparece la explicación martiana que nos puede alumbrar dijo José Martí que no se trata de practicar el heroísmo irreflexivo sino las responsabilidades que deben preocupar a los fundadores de los pueblos Nos encontramos con Gustavo Machín ante el monumento a Martí donde se acaba de hacer una ofrenda floral por el 166 aniversario de su natalicio con el embajador ¿Por qué siguen hoy vigentes las ideas de Martí? Yo pienso que no es una veneración absurda, todo lo contrario Martí fue una... o sea Martí, nuestro área nacional tuvo un pensamiento muy extenso y muy profundo y yo pienso que las ideas de Martí, mientras más tú las revisas, mientras más tú las analizas tienen mayor actualidad O sea, cuando alertaba de los peligros, de los peligros de nuestro vecino del norte cuando hablaba de la integración latinoamericana, cuando hablaba de nuestra América cuando hablaba de la unidad, cuando hablaba de la honestidad, cuando hablaba de la necesidad de que los pueblos trabajen de conjunto por su porvenir Yo creo que el pensamiento martiano es algo que se renueva permanentemente sobre todo porque la vida va sentando las pautas y nos va diciendo que su pensamiento es cada vez más actual cada vez tenemos que estudiarlo más y cada vez tenemos que profundizar más en lo que él nos legó Nosotros como cubanos estamos muy orgullosos de tener a un José Martí un José Martí que fue el que luchó por la unidad de los cubanos el que preparó la última guerra de independencia nuestra cubana aquel que nos alertó de los peligros de Estados Unidos sobre esa naciente nación cubana que emergía después de más de 30 años de guerra de independencia Yo creo que es verdad que los 28 de enero siempre honramos a Martí pero nosotros como buenos cubanos que somos debemos y tenemos y creo que lo hacemos honramos a Martí permanentemente En los últimos meses Cuba nos ha dado de nuevo un ejemplo de lo que es la verdadera democracia participativa con todo el proceso de debate de la Constitución Coméntanos algo sobre esto y el referéndum que va a haber el 24 de febrero Sí, mira, para mí, yo siempre y además siempre hemos, nosotros los cubanos hemos tenido confianza plena en nuestra revolución, en nuestro sistema porque nuestro sistema no es uno donde se refleja solamente cada 4 o 5 años cuando voy a las urnas a votar sino que nuestra democracia es verdaderamente participativa y yo creo que Cuba ha dado un ejemplo al mundo entero no quiero retar a nadie, pero pienso que Cuba ha dado un ejemplo a todo el mundo de participación popular en definir el destino del país o sea, tenemos un nuevo texto constitucional que fue discutido por más de 7 millones de cubanos donde se hicieron más de 600.000 propuestas de modificaciones fíjate que del texto inicial del texto inicial del proyecto del anteproyecto de Constitución todos los artículos fueron sujetos a modificación a partir de las propuestas realizadas por el pueblo y además no solo se queda ahí sino que además de haber participado activamente efectivamente en el proceso de discusión del texto vamos a ir a un referendo el 24 de febrero y los cubanos vamos a tener el derecho a decidir cuál es nuestro futuro un futuro que no nos lo está imponiendo a nadie nadie nos lo impone porque los estamos decidiendo nosotros mismos yo creo, como tú decías Cuba está dando un ejemplo claro de democracia y yo realmente reto a aquellos que dicen que nosotros, por ejemplo, somos una dictadura yo quisiera saber qué dictadura abre a debate popular la ley de leyes la ley más importante del país para que todos sientan o sientan, no sientan, no para que todos ejerzan la oportunidad de expresar su opinión y proponer lo que quieran proponer te digo, me siento muy feliz como cubano y estoy muy muy feliz como decías y muy contento de que lo hagamos a pesar de y además es un proceso totalmente soberano y por voluntad de los cubanos nadie nos está presionando ni con injerencia o sea, lo hacemos porque nosotros los cubanos queremos hacerlo de esa manera muchas gracias embajador muchas gracias a ustedes siempre muchas gracias gracias